Voy a poder ver todas las ambas que usan desde el centro asturiano. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito... No, no estoy muy fuerte, no... No, vale, vale. Es que no, aquí no me voy a tomar bien. Os voy a contar un poco también el repertorio que vamos haciendo. Estas dos canciones eran dos marchas. Concretamente, la primera de ellas era Alshashico Sopramarcha, que es una balanza de los carnavales de Alshashu. Y la segunda parte es una cancion compuesta por Romario Vitano, donde lo hizo el sol, que está en un sentido embuscado. Y bueno, la siguiente canción que vamos a hacer es una jota, si no me equivoco, de Bachelorette. Joder, no sé dónde está. ¿En realidad es toda esta zona de Alshashu? Ah, pero en la zona de Alshashu, yo no sabía eso. Mira, ahí me pilló. Yo voy a ir aclimando. Vamos con esa JBL y esa JL. A la zona de Alshashu. Ahora yo me da una mujer. Gracias. 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 Gracias.